Verdaderamente rocambolesca ha sido la historia que ha protagonizado el Partido Socialista en las últimas 24 horas. Y es que, como respuesta a la solicitud de Coalición Canaria de pedir explicaciones por las alusiones del protagonista del caso Mediador, quien aseguraba haber sido mandado a Lanzarote desde las altas esferas canarias del PSOE para parar una carretera en alusión a la LZ2 y el soterramiento de Playa Onda, el PSOE reaccionaba con otra nota de prensa supuestamente firmada por la militante socialista Jennifer Galán, en la que insinuaba proximidades entre los nacionalistas y el empresario Eduardo Espínola, ante el posible interés de que se ejecutara esta obra y no la creación de una carretera de circunvalación por detrás de la zona industrial. El culebrón se convertía en todo un tsunami, pues Jennifer Galán llamó personalmente a las redacciones que publicaron la nota de prensa especificando claramente que ella no se hacía responsable de este escrito, que la nota de prensa fue publicada sin su autorización. Tras una intensa mañana de espera, finalmente el PSOE no desmiente la relación entre el empresario citado y Coalición Canaria. Lo que hace es comunicar que había habido un error y que quien pedía explicaciones a Coalición Canaria era Cristina Duque, secretaria insular de ordenación del territorio del PSOE en Lanzarote. Lo que sí parece claro es que el caso mediador va ardiendo todo lo que toca su paso y se está a la espera de qué ramificaciones han podido llegar hasta nuestra isla.